Y mi sí, pero no es a la mediocridad. Mediocridad. Sí. Es un sí. Para mí la mediocridad es un sí. Es un sí porque creo que vivimos en un mundo obsesionado por la excelencia, por la competición. Y me encantaría vivir en un mundo donde punto uno hubiera igual de oportunidades. Y punto dos, no pasará nada por ser mediocres. No necesitaríamos competir y estar corre, 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 corre para ser el mejor porque hay un número clausus y solo vamos a entrar en algunos cuantos. Con lo cual, a tope con la mediocridad. Me parece bien. Estoy un poco de acuerdo. Vale. ¿Por qué no a la mediocridad? Porque realmente en el sistema en el que estamos, la mediocridad lo que genera, que hay un libro muy interesante que se llama Mediocracia, por cierto, dejándolo caer, lo que genera es que en realidad como no vivimos en ese mundo perfecto donde poderse permitir la mediocridad, la mediocridad lo que hace es hacerle el caldo gordo a los malos, a los que han creado todo el sistema. Con lo cual, al final, te toca el corre, corre para no estar de parte de los malos. Pero, este sí pero no, en realidad es un no, pero un sí muy grande. Yo sueño, Jorge, con un mundo mediocre, donde todo el mundo puede hacer lo suyo. Es que ni siquiera normal, mediocre. Es más, que no haya un baremo de valoración de que lo tuyo que hace bien es más importante que lo que hace bien otro. Hay gente que lo mismo hace muy bien quererse. Quererse, y nadie dice, oye, que es buenísimo queriendo. Perdona, pues es que esto me parece muy importante. Y ya eso, yo creo que es que la mediocridad es imposible si dejamos que cada uno haga bien lo que quiere hacer. Pero, yo meto ahí porque estamos... Claro, un poquito de polémica. Pero yo, venga, que el problema para mí del todo está que la mediocridad muchas veces en ese llegar, ese petarlo, muchas veces a los medios, a las empresas, a lo grande, el problema es que muchas veces gente con mediocridad consiga, a través de otras herramientas que hay para petarlo en esta vida, llegar muy lejos. Eso es el problema. Es el problema. Y se convierten en referentes y todo. Y el rollo de, no, si yo soy inculto, el desparpajo, que ya lo hemos hablado otras veces, creo que en el programa, ese rollo de, no, si yo, la verdad que yo no he leído mucho. El orgullo de la mediocridad, hay gente que llega ahí y se convierten en referentes de peña que, hostia, yo hay muchas cosas de las que no sé y no me siento orgulloso de no saber algo. Pero es que lo mismo, no son mediocridad, lo mismo son buenísimos en orgullidad. Agradecerse de sus mierdas. Eso sí puede ser. Claro, es que al final ser mediocre es muy complicado.